Título del impactante giro en la historia de Andercel y Kerem Bursin. Bienvenidos, queridos espectadores de Revista Turca. Soy nombre del presentador y en el día de hoy les traemos una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. La famosa actriz Andercel ha reaccionado de una forma sorprendente ante las afirmaciones de su colega Kerem Bursin. Pero antes de entrar en detalles, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Para ponernos en contexto, Andercel y Kerem Bursin son dos reconocidos actores en la escena del entretenimiento turco. Ambos han compartido pantalla en varias producciones y su química tanto dentro como fuera de la pantalla siempre ha dado de qué hablar. Recientemente han surgido rumores y afirmaciones sobre la relación entre Ande y Kerem, lo cual ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Al parecer, Kerem habría hecho unas declaraciones que dejaron a Ande en shock, y ella no dudó en responder de una manera inesperada. La reacción de Andercel ante estas afirmaciones de Kerem Bursin ha sido tildada de injusta por muchos de sus seguidores. ¿Qué habrá dicho exactamente Kerem para provocar tal reacción en Ande? ¿Cómo afectará esto a su relación dentro y fuera de la pantalla? La controversia está servida y todos quieren saber más. ¿Cómo resolverán Ande y Kerem esta situación? ¿Qué impacto tendrá en sus carreras y en la percepción del público sobre ellos? No se pierdan ni un solo detalle. Y al finalizar el vídeo, déjenos en los comentarios que piensan sobre esta situación. Nos encantaría conocer su opinión. Gracias por ver y hasta la próxima.